¿Qué es Carlos Mesa? Pensé a quién podía invitar para hablar del programa, para hablar de lo que ha significado este tiempo que casi coincide con la democracia. Y llegué a la conclusión de que el mejor invitado para esta ocasión era Carlos Mesa. Es en ese sentido que he invitado esta noche a Carlos para estar con nosotros. Carlos, buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. La gente se estará preguntando, ahora le toca a este ciudadano que siempre ha hecho las preguntas responder. ¿Es más difícil preguntar? ¿Es más difícil responder? Yo creo que es más difícil preguntar, contra lo que podrías pensar tú y los televidentes. Es más difícil preguntar. Bueno, lo dices porque supones tú que esa es la circunstancia más difícil. Yo creo, sin embargo, que los entrevistados la pasan peor. Pero más allá de la polémica a propósito de qué lado de la silla es más cómodo, me gustaría que cuentes un poco el origen del programa. Sí, se trata de una experiencia realmente muy atractiva porque forma parte de la experiencia democrática. De cerca surge, sale al aire, existe porque hay democracia. Porque el único medio de comunicación en televisión de ese momento, la televisión estatal, considera necesario abrir un espacio de debate. Estamos hablando del turbulentísimo gobierno de la unidad democrática y popular. Esa es la razón, Carlos, fundamental por la que hay de cerca. Porque la democracia no puede existir sin participación. Y de cerca es un espacio de participación de las cúpulas, de quienes manejan el poder. No solamente el poder oficial, el sindical, el campesino, el económico. Hay una larga gama de personas que estuvieron aquí. Y son 247 entrevistas a lo largo de 10 años. Hay un asunto que me gustaría antes de continuar con esto de quién fue el primer entrevistado y todos estos detalles. Carlos Mesa tenía 30 años, creo, cuando comenzó un 15 de septiembre de 1983, como tú bien has dicho. Bueno, además del tiempo, además de la experiencia, ¿qué tal? ¿Cómo te quedó el cuerpo? Algo paqueteado me quedó el cuerpo, Carlos. Bueno, han pasado 10 años y los años no pasan en vano. 15 de septiembre de 1983, no usaba corbata ni a cañones. Aunque en esa primera entrevista estaba todo formalito. Pero después no volvió a ocurrir más. Pero vamos a ver lo que nos decía Roberto Jordán Pando a título de referencia hace exactamente 10 años. Ya desde 1980, en proporciones públicas, indiqué que los frentes heterogéneos que agrupaban a diversas ideologías son convenientes para la lucha electoral o la lucha parlamentaria. Pero son inconvenientes, como se probó, cuando se trata de tener un gobierno homogéneo que se necesitaba para encarar la crisis. Este fue el caso de la UDP, que fue un gran frente electoral, pero nunca llegó a ser un frente político en el gobierno. De ahí que cuando fui invitado por el presidente Siles a ser ministro de Planeamiento... Pero no era tan formalito. Salvo esa entrevista, no usaba corbata ni a cañones, como te decía. Al punto que tuvo que llegar 1986 para que se estableciera una orden. Javier Suazo, cuando me contrató en el Canal 6, me dijo, mi amigo, se acabaron las chuspas, el pelo más o menos largo, bien peinadito y bien entarnado. Y desde entonces, así, como me ves, con este cuerpo. Bueno, estamos más o menos igual. Gordos, calvos, más viejos. Pero creo que con las mismas ilusiones de siempre. Gracias por ver el video.